Hola amigos, soy Alfonso Cuarón y quiero presentarles un avance de mi más reciente película Gravedad. Durante la edición número 71 de Los Globos de Oro, llevada a cabo el pasado 12 de enero en la ciudad de Beverly Hills, el mexicano Alfonso Cuarón se convirtió en el primer director de nuestro país en ganar un premio como este en la categoría A Mejor Dirección por la película Gravedad. Y es que, aunque el film 12 años de esclavitud se llevó la presea como mejor película, la experiencia y trayectoria del mexicano se impusieron para otorgarle tan valioso galardón. Minutos después de que Cuarón fuera anunciado como ganador, reconocidos personajes del escenario artístico, social y político del país manifestaron su beneplácito en las redes sociales, entre ellos el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Los premios Globo de Oro son concedidos en reconocimiento a la excelencia de los profesionales del cine y la televisión de Estados Unidos y el mundo. Para los críticos, esta entrega representa la antesala de los Óscares, pues de esta premiación extraen la mayoría de los filmes participantes en tan famoso festival. Para 10 Noticias, Adrián Ortega. Y Gabi Rodríguez.